Si no lo tomen desprevenido, le presento algunas de las obligaciones y prohibiciones de este nuevo reglamento de tránsito del Distrito Federal. Los peatones van a tener que ceder el paso a vehículos de emergencia cuando circulen con las señales luminosas y audibles en funcionamiento. Esto es muy importante, no alguien que está caminando, de repente llega una patrulla o una ambulancia, pues le tienes que ceder el paso aunque tú vayas a pie. Los ciclistas tendrán prohibido circular sobre las aceras, las aceras ya lo saben, son para peatones. En tanto, los automovilistas que utilicen el celular o cualquier dispositivo mientras manejen van a ser multados con 2,446 pesos y se me hace poco, porque hay más accidentes por manejar chateando o mensajeando que por manejar alcoholizado. Mire, circular sin licencia o permiso de conducir va a tener una multa de hasta 1,398 pesos y remisión del auto al corralón. Respecto a los motociclistas, van a tener que circular con las luces traseras y delanteras encendidas. Esto pues ya lo saben para que esté muy visible y que no ocurran accidentes o prevenirlos por lo menos. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!